Tocando atrás para Manzano, Manzano apoyándose por el sector derecho para la subida de Ángel Farida Farida que va a lanzar el centro, por allá va Leandro Vargas, el cabezazo de Rangel, hay gol Hay gol, hay gol de Portuguesa, goooooool Ahí está el 28, apareció el cabezazo, el frentazo de Rangel Márquez En la jugada de Portuguesa que consigue el empate, uno por uno ante Portuguesa Deportivo Tachira uno, Portuguesa uno, Rangel, venido del Zamora, llegando a marcar el tanto de la paridad Bueno y acá Rangel en una faceta que no se le conoce muy bien y es la faceta de la cabeza Anticipándose a todo el mundo, entró por detrás de la defensa tachirense en un centro muy bien, muy preciso Que le sirvió me parece que fue Manzano el hombre que le asistió, Farida, Ángel Farida me corrige Jorge Castañeda Para que apareciera como un fantasma por detrás de todo, cabeceara y ajustado sobre el palo derecho La pelota pegó en el palo derecho y entró